Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Alborno, nacido en esta bella ciudad. Quiero agradecer por la oportunidad a los organizadores Smart Life de este premio Cañoto. En esta ocasión les voy a presentar una canción que es Letra y Música de la Minotoría. Se llama Serenata Cruceña, con mucho cariño para ustedes. Amor, en esta noche estrellada, quiero decirte, mi amada, que siempre sueño con vos. Amor, cuando agarro la guitarra, te canto a ti luna calva. Son mi primera canción, en tela enamorada, bella campita hechizada, que si te veo en la plaza, acompáñame a mi casa. En tela enamorada, mi luna tiene hechizada, que si me vejo en la plaza, acompáñame a mi casa. Amor, se está pasando la noche, me mueve tanto derroche, de mí nos vamos los dos. Amor, acompáñame a mi casa. Amor, acompáñame a mi casa, allá veremos qué pasa, que está por salir el sol. Amor, en tela enamorada, bella campita hechizada, que si te veo en la plaza, acompáñame a mi casa. En tela enamorada, mi luna tiene hechizada, que si me vejo en la plaza, acompáñame a mi casa. Muchas gracias.